A este espacio de la naturaleza, espero se comprenda, podamos vivir en comunión con ella. Nosotros somos Dorotea, en honor, casi un tanto bucólico, en exaltación a la Madre Tierra. Por eso lleva el nombre, por la montaña, por la hermana mayor. ¡Oh, oh, oh! Te veo en tu perfil, a la primera que habitó, por tal esas de mil, que me temeció. El coro sobre ti, su estante llegó, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. El coro sobre la tierra, el gobierno de tu amor, en todas las fronteras, las pastores, los árboles, los árboles, los árboles, los árboles. El coro sobre ti, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. El coro sobre ti, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. El coro sobre ti, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. El coro sobre ti, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. El coro sobre ti, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. El coro sobre ti, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. El coro sobre ti, su estante me ha resistido a las ventas de su voz. que llegó, por aquí ya, en mi cielo, de esta fuerza, de esta fuerza que llegó. Por tu sombra la tierra fue abierta con dolor, te impones a las fronteras, cambias tu nombre de voz, el rugir del puma suena en tus ecos de hoyo, tu nombre no es solo sello de invasor, colonizador, todotea, en el cielo retumbó, es la fuerza, el que se fue y del que llegó, todotea, en el cielo retumbó, es la fuerza, el que se fue y del que llegó. Dorotea, en el cielo retumbó, es la fuerza, el que se fue y del que llegó, todotea, en el cielo retumbó, Todotea, en el cielo retumbó, es la fuerza, el que se fue y del que llegó.